El quichilla El quichilla por fin encontró relevo para supuestos De la cruz es un pelo requisito que había propuesto Espeleón, valientizada que hacer en cada momento Y lo mismo que el quichilla cuando empezó el proceso David de la cruz en estos momentos están los huesos Si sale el arcade verá cómo se pone Para votar Cumple genérico, esto lo pensamos en todo el mundo Seamos jóvenes, no tan jóvenes Seamos rubias, seamos morenas Todos estos pues Para votar Se gastan un dineral en la propaganda Para votar Encuentra las papeletas bien ordenadas Sin DNI Allí no podrás votarte Luego el seguro Miro las papeletas Con mucho disimulo Y cojo cualquiera para limpiarme Hasta que lo pensamos todo el mundo El que lo hace, acierta Ese de ahí La pinta es de fumarse Muchos canudos El que de allí Seguro que nunca ha ido a un instituto Encasillada A la gente parecida ponerle bote Si alguien vota a la izquierda Seguro va de progre Si eres a bajar te puedo decir que eres cara hoy ¿Y tampoco me quedo? ¿Y tampoco me quedo? Voy a darle alegría Siempre Un tatu en Un tatu en Toda la zona del pubis Hachó mi prima Y se le ve Cuando se pase a bikini Por la piscina Es un delfín Y no vea lo bonito Que le ha quedado Es puro realismo Y es que está muy currado Es tan realista Que si te acerca Huele a pescado La Maribel La pobre que está a dos velas Un par de años En OnlyFans Se ha hecho una cuenta premio Se está forrando En Aliexpress Se compra de vibradores Los más diversos Y cuando el Satisfyer Beba de ya está tieso Mientras lo recarga el vecino Y chufa el de carne y hueso Es carne y sangre Pero es que no cabía Carne y hueso Si fuera de hueso Estaba aquello bien A continuación vamos a contar El cumpleborde El de antes no lo era Para que veáis como es Yo me apunté El frío y el frío Yo me apunté En el cole A las clases de karateka Pa' ver si así Entre roci y roce Coría y una teta Nada más que gan Me enseñaron de la fuerza Algo que alabo Y cuando llegué a casa Dije esto lo grabo Y me saqué el nabo De un golpetazo Para que el lavabo La niña La niña La niña Acaba de tener La visión del día Y todavía no hay solera Que la tenemos como Rocos y Freddy Pues tiene razón La mía es como La cañadilla Que dale por el culo Pa' que salga el bicho Nuestra supería Y su servida Nuestra supería